Las tres noticias más importantes del día en globovisión.com El 2014 no fue fácil para el sector eléctrico, según Chacón. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, aseguró que este año no ha sido fácil para el sector eléctrico debido a las guarimbas y sequías. No ofreció detalles sobre el apagón de este jueves en algunas zonas de Caracas. Crudo venezolano cae a su precio más bajo en cinco años. La sexta petrolera venezolana perdió 6,16 dólares y entró esta semana en 61,92 dólares por barril, informó el Ministerio de Petróleo y Minería. 2014 cerrará con crecimiento agroalimentario El vicepresidente para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Iván Gil, destacó que Venezuela cerrará este 2014 con crecimiento en la producción. Sin embargo, no precisó cifras, pero señaló que el país tiene mejores indicadores de distribución hace dos meses.